Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos hay cambio de lastres para las 24 horas de Le Mans precisamente para la versión centenario de esta legendaria competencia resistencia automovilismo que sorprende a todos y también perjudica al equipo Toyota y bueno, los nuevos ajustes del Astra anunciado a poco de las 24 horas de Le Mans que precisamente serán para su especial versión de centenario, van a beneficiar a las marcas a la alemana Porsche, a la francesa Peugeot y a la estadounidense Cadillac a costa de Scuderia Ferrari, Toyota Casur Racing y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a la entrada de competidores como la estadounidense Cadillac, la alemana Porsche, la italiana Ferrari o la francesa Peugeot Toyota dominó con mano de hierro las 3 primeras competencias del FIA World Endurance Championship o sea, el FIA WC, como sabemos esta categoría posee reglas para permitir cambios en el equilibrio prestacional a lo largo de la temporada cuando un equipo la tiraniza de esta forma pero se suponía que aquellos cambios llegarían después de las 24 horas de Le Mans y bueno, por ello el anuncio de cambios en los lastres para cada uno de los equipos realizados recientemente con la mayor de las penalizaciones para los dos Toyota GR010 que vienen de ganarlo todos una sorpresa y bueno, de acuerdo con el anuncio oficial entre la de FIA y ACO los Toyota GR010 correrán el Le Mans con un lastre adicional de 37 kilos si bien los Ferrari, Porsche y Cadillac también recibieron algo de peso extra el cambio bastante dramático para el equipo japonés significa que el resto puede tener una ventaja efectiva contra su mayor contrincante y bueno, del resto el Ferrari 499 P es el que más sufrirá con un lastre de 24 kilos bueno, el Cadillac B-Series R tendrá 11 kilos y el Porsche 963 solo tendrá 3 kilos de peso adicional el Peugeot 9x8 no tendrá ningún nuevo lastre así como tampoco las marcas privadas como Vanguard y Glickenhaus y bueno, estos cambios no se esperaban para nada a tenor del anuncio previo a la organización el cual afirmaba que los límites de peso y potencia fijados en marzo se mantendrían para las 24 horas de Le Mans aún con ello ejercieron su derecho a realizar este ajuste y tanto la FIA como ACO esperan que la competencia de las 24 horas más famosas del planeta sea más reñida para cada uno de los constructores que trajeron un coche competitivo y bueno, la categoría Hypercar siempre estuvo pensada para poseer un equilibrio de las prestaciones así que este cambio mantiene el espíritu de la norma incluso si no encaja con las expectativas que se prometieron hace unos meses atrás y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao